... Allí la luz, allí, más, para acá, cállate Más, allí, 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 allí ¡Puera la poquita! ¡Puera! ¡Aca! No te la lleves para allá ¡Que aquí no se ve! ¡Que aquí no se ve! ¡Que aquí no se ve! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que aquí no se ve! 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 ¡Viste, les voy a dejar un teléfono! ¡Así, ya me voy! ¿Por qué no me dan joya de Rita?